¿A dónde la bonita? Aquí en la gradita Ah, en la gradita ¿Usted me va a apoyar, verdad? Uy, ya la viste caramba ¿Tiene manos suaves? ¡Ay! ¡Ay no! Es de experimentar, dice ¡Ay no, Dios mío! Va a ser mi primera vez como usted, oiga Le quiero mucho No voy a no ser el cielo Ya la está cuenteando, va a creer Solo para que... Por eso, pero para que no la vayan a maltratar Seguramente... Está más con ganas la vaga, ¿verdad? Es la mía, mano ¡Cama! Están tomando nuevas fotos ¡Se supieron entrevistadores! ¡Ayúdenme! ¡Mira! Vamos a salir en la página de Nayib Bukele ¿A dónde está? Quiero salir en la página de Nayib Bukele Esta la mía Esta la mía ¿En qué hay que salir? A ver, pues, rápido Pues hacete famosa, a ver si... Que te entrevisten, decile ¡Cama! ¡Cama! ¡Hay un presentador y está con saco! ¿Qué andan haciendo con saco, usted? Eh, anda entrevistando Y va a salir de... Un canal 10 del gobierno ¡Hola, buenas tardes! ¡Ay, ni sacando la cabeza, bro! Y quiénes van... No me digas que la deicio ahí La más bruta ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! Solo que la Estela no habla Solo que la Estela no habla También es lo bueno porque vamos en microbus particular Y como ellos son los de microbus del COVID No... No, no tiene que ver O sea, que parte... Lo que importa es lo que dice Lo que va a vacunar 5 son, disculpe ¡Para la Taini de la Taini! ¡Para la Taini de la Taini! Hola, buenas tardes Quiero que me entrevisten a mí también Yo quiero decir que no soy muy nerviosa Y que mañana mismo me voy para el cielo ¡Muchísimas gracias! ¡Woo! Aquí estoy con orgullo Representando a Salvador 4K En este certamen de vacunación ¡Vacunación! ¡Gracias! En el certamen ¡Certamen de dolor! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene una fuerte de la hojita El Chele El Chele El Chele El Chele ¡Ay no, Dios mío, Señor! Ayúdame Se enfoca a mí también Se le enseña pues Que venga rápido Y te pegaba un porrazo ahí con la estrada ¡Ay no! Que la grame cuando la estaba inyectando Ajá Pero algo más bruto ¡Ah! Pero sabe cuál es el problema Es que él porque tiene puertas Tiene que venir a este lado Para que entreviste Ey pero si vienen Hacemos cambios Y vos te bajas aquí rapidito Si o si no Y si ven aquí por el lado de la ventana O si va allí por el... Ajá Yo quiero salir a la televisión Si vos Vos tenés que salir Representar el sabor 4K Con tu... No me voy a hacer tonterías Oigan también Dale Chele Chele Si Chele Miren aquí me mandaron de la mona Digo de la Fátima A ver si lloró Ay con alegría y con emoción Fíjate Ni nos van a entrevistar Fíjate Venite para acá Aquí ve Ya está cerrando la nota A ver si lo siento El señor está como yo Pelón Cabal Uy no me va a escuchar Yo lo conozco a él Yo lo he visto en la televisión Cierto Código 21 Al carro por carro Código 21 no Ay dios mío Es de Canal 10 Mira anda las mismas cámaras Que la de nosotros Qué oso la Fátima llorando Ay mire Ay En serio Llorando la Fátima por la vacuna Hola Mira Yo quiero venir aquí Mira aquí Yo quiero salir aquí Aquí veniste a la orilla A la orilla Aquí Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Yo estoy en otro lado Cállate 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 Aquí queremos salir No les estoy acostumbrada a salir en Youtube Jess ¿Cómo están? Muy bien ¿De dónde vienes? De El señor Ni saben Aguachapán De la barra de Santiago Ok ¿Y todos los chicos venían juntos? Sí Solo que venimos así Saúl Santiago ¿Tienes? Saúl Santiago ¿Saúl? Saúl 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 Ernesto Vamos a simular un en vivo Vamos a simular un en vivo Para la mayoría Hoy a las 12.30 En el aeropuerto de El Salvador De las 12.30 Vamos a salir Pero lo pueden ver en Youtube Porque transmite directamente también Si gusta A verle después usted a Samuel Hágase para allá Usted para mí No es mío Señor ¿Aquí venga seca? ¿Porque necesito? ¿Porque no pueden irseca? ¿Aquí sentadito lo van a vacunar hijo? ¿Aquí venga? ¿Aquí venga? Ay no, ya no, ya no Ay Ay Dios mío Ayúdame señor No digas eso Ya cuando esté en la cámarita Que nos entrevisten mientras Que nos entrevisten mientras 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 nos están vacunando Para no sentir nada ¿Se me notan los nervios? No mucho ¿Cómo es su nombre? Héctor Peñate Héctor Peñate Usted se me hace conocido Ya que lindo Hola Ay Dios mío Qué brazo ¿Usted quiere? Uy ya va Espérame Sí, sí todavía No puede ser la vacuna de abajo Ya me la sacó Sí, no puede estar afuera la vacuna ¿Cómo es su nombre? Natalie Yo la quiero mucho Natalie Ahí va la entrevista No hables nada Disparates Hables disparateses Dele, dele La crubería de todas las playas Esa nervios Formalidad Buenas tardes Nos encontramos transmitiendo Para que ustedes Desde el autocentro de vacunación Nos llaman La Gran Vía Continuamos dándoles el link Al consejo de vacunación Precisamente nos hemos encontrado Un grupo De jóvenes que vienen Desde Aguachapán Vamos a trabajarles ¿Cómo les ha ido? Pues a mí muy bien Si estará ahí Yo sí No, no mucho Pues tengo dos cámaras en frente Y creo que estuve en la parte de la puerta Nada No, no lo sé Muy bien ¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? ¿Cuál es la primera vez? Ah, la tercera vez Una vez La tercera vez Excelente Qué bueno Bien Bien, la vez la vez La primera vez ¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la primera vez? Esa amiga Sonría porque tenemos dos cámaras en frente Hola 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 y la verdad es que no duele nada y lo bueno es que con esas infecciones también ayuda para viajar a otros países y así que por favor ustedes no olviden de ponerse su vacuna y lo bueno es que son gratis pues en cambio hay personas igual que en un país tienen que trasladarse a otro país para poder poner sus infecciones y cambiar el dinero o sea no quede absolutamente gratis y fácil claro que es muy bien, gracias y vengan a ponerse una más bonita bueno cuídense mucho que eso bendiga y también no olviden suscribirse en el canal de El Salvador 4K estamos en Youtube, en Facebook y en Instagram como El Salvador 4K no olviden suscribirse y opóyennos adiós gracias mucho no olviden suscribirse bastante si sé que te hice inyección y vas a poner la inyección si David permiso 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 te besedó me dió si te besedó vamos a ver si es cierto que existe dolor pero te es cierto que existe dolor ¿Qué es la Gaby? La Gaby, la Gaby, la Gaby Ay, calma Ay, Dios mío, ayúdame, señor No se siente nada No se siente nada ¿Por qué cierran los ojos? No, ni sentí cuando me entró Ya, ya está calado Sí, ya, ya El 29, ¿verdad? El 26 El 26 de febrero El 26 de febrero ¿Allá siempre lo voy a separar? Sí, donde tenemos la sede de Salvador 4C Ok, ¿y podemos ver algún video? Sí ¿Ustedes algún teléfono? ¿Teléfono? Ah, sí ¿En Kikuma? En TikTok, Facebook Tenemos un millón y algo de suscriptores ¿Nombre? El Salvador 4C El Salvador oscuro No 4K 4K Ah, sí, déle nomás Porque parece que tenemos varios canales El principal El principal es el Salvador 4K Aquí están los videos Y aquí están los contenidos que nosotros hacemos Ah, mire Tenemos variados La chica es el Saiyan La alabanza para el día del culto Ajá, es el alabanza que vamos a cantar Creo que la alabanza para el culto Para el culto Ajá, en la comunidad, váyase y ahí está el evento Sí, también Así que si ustedes también quieren ir también están invitados Es abiertamente la invitación ¡Excelente! Sí Soy nerviosa chica, ¿entienden o no? Ahí está eso de ayer Aquí está Ajá Sí Estos son los invitados que vamos a tener Los que... No sé No sé ¿Por qué se quedó tan calladito, Cam? No, es que estoy escuchando Ah ¿O será que le duele el brazo? No, es que estoy escuchando Ajá Y aparte de ellos, obviamente todos nosotros Creo que... Creo que todos vamos a... A participar La alabanza que... Sí Es esta Y prácticamente se esperan casi como 5,000 o 8,000 personas Para el culto Sí, va a ser muy grande Y nos estamos preparando desde allá Para hacer... Para dar lo mejor de nosotros Sí Y para que esta funcione bien Pues si salga todo bien Pero el contenido normal es entretenimiento Sí Vamos a un gaseo en la zona rural Vamos a los ríos Al campo Al campo No lo que sería el campo Aventuras Hacemos ayudas sociales Vamos a otros países Hacemos ayudas sociales Y también como tenemos otro canal de Viajando con el 4K Que es solo de viajes ¿Para dónde va de marzo? Para... República Dominicana Sí Que Dios no te vida ¿Y alguien más ha tenido? Pues hemos ido... Bueno... A Guatemala A Honduras A Nicaragua Panamá A toda Centroamérica Y también a... A México A México A diferentes lugares A Colombia A Colombia Aquí son bien influyentes ustedes Aquí la cabeza principal Aquí la cabeza principal Porque... El brazo Me asusta Aja, seguro Bueno.